Más de 169.000 adultos mayores de la región serán beneficiados con el incremento en sus pensiones, aumento adicional de 55.000 pesos, el cual comenzó a entregarse a contar de diciembre pasado para las personas mayores de 80 años. En tanto, los pensionados en el tramo de los 75 y 79 años recibirán más de 33.060 pesos. Mientras que las personas jubiladas menores de 75 años de edad, su pensión será incrementada en 27.550 pesos. Clara Cáceres y Casemiro Solar fueron algunos de los beneficiados que recibieron este aporte extra que les brinda el Estado sus pensiones. Ir acá a Chile atiende para informarme de la asistencia solidaria que me iban a aumentar. ¿Qué le parece? Me parece correcto, muy bien. Y hay muchas personas que no lo saben, entonces deben acercarse porque les mandan decir hay folletos que los dan en la calle también, entonces para que se informen. Pero la opinión de don Casemiro fue otra. Si bien destacó este beneficio, criticó el actual sistema de fondos de pensiones presente en el país. Es una estafa esa que le digo a la AFP y lo digo por conocimiento de causa. Porque tengo una hija, yo nunca quise pertenecer a la AFP. Trabajé 50 años en mi vida. Y tengo una hija que aportó a la AFP una cantidad de años y saca 90 lucas. Es una estafa o no una estafa esa. Incremento de pensiones que fue aprobado en la llamada Ley Corta de Pensiones, la cual fue enviada por el gobierno tras el acuerdo social que sostuvo con los partidos políticos de oposición. Todos aquellos que están recibiendo esta pensión la van a recibir. Si es que alguno no la ha recibido aún o no se ha enterado de ella, puede venir a las oficinas precisamente de Chile Atiende, de IPS, para poder ver o para poder recibir esta pensión. Sabemos que muchos adultos mayores finalmente no podían no haberse enterado aún. Esa es parte de la campaña que estamos haciendo hoy día, poder informarles para que sepan que tienen este aumento en la pensión. Aumento adicional que va dirigido a las personas que reciben su pensión básica solidaria de vejez para el 60% más vulnerable a sociedad, de acuerdo al registro social de hogares. Es muy importante que los pensionados y pensionadas puedan contar con su registro social de hogares y lo traigan actualizado para saber si tienen o no este derecho, para que no tengan que estar haciendo doble trámite. El 60% más vulnerable a la población, hay requisitos de residencia y otras cosas que nosotros no podemos dar más en detalle, pero lo importante es caso a caso. O sea, cada persona debía, como decía la Ceremi, hay muchas personas que, así como la señora Clarita, que hoy día se entera que tiene el beneficio y lo empezó a percibir desde ahora. A nivel nacional serán más de 1.600.000 los pensionados que serán beneficiados con el incremento de las pensiones que reciben mensualmente.